Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Yo por aquí cada día con más frío. Espero que tú estés bien abrigadito y no sientas tanto frío como yo. Espero que estén muy bien. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y que le puedas dar like al video. El día de hoy traigo un plato delicioso y muy rico, fácil y saludable también. Vamos a preparar una deliciosa soufflé de coliflor. Si tienes coliflor o si tienes brócoli, que también fácilmente lo puedes reemplazar, anímate a preparar este delicioso, fácil y rápido plato. Estoy segura que a grandes y a chicos les va a gustar porque es muy rico el soufflé. Así que vamos rápidamente a empezar y son muy pocos los ingredientes que vamos a utilizar. Así que te invito a que te quedes a ver este video y que puedas preparar este delicioso soufflé de coliflor que te presento a continuación. Empecemos. El soufflé he puesto en una olla con muy poca agua una coliflor y lo estoy dejando hervir. Lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí que hierva. Para este soufflé vamos a necesitar preparar una salsa blanca que a continuación te enseño cómo lo voy a preparar. Ahorita he colocado una cuchara y media de mantequilla y voy a esperar que derrita esta mantequilla. Anteriormente en otras recetas como pollo con champiñones, con la lasaña que están colgadas todas en mi canal, ahí también te enseño a preparar la salsa blanca. Pero en esta oportunidad te vuelvo a repetir cómo es el procedimiento de la salsa blanca que es bastante fácil. Vamos a esperar que derrita esta mantequilla y luego vamos a agregarle dos cucharas de harina. Vamos a esperar que se derrita bien la mantequilla. Una vez que la mantequilla ya se ha derretido, vamos a agregarle dos cucharas de harina. Uno y dos. Vamos a bajar el fuego a fuego medio nada más. Y vamos a empezar a freír la harina, que se cocine un poco la harina. Para esta salsa blanca yo voy a usar una lata de leche evaporada, la de tu preferencia. Vamos a cocinar la harina sin mover, sin dejar de mover, mueves la harina para que se cocine. Es muy importante que frías un poco esta harina para que luego no nos caiga mal. Hay que cocinar un poco la harina antes de agregar la leche. Vamos a mover ahí bien, aplastándolo para que no se forme ningún grumo ni nada. Recuerda que a su vez que estoy preparando la salsa blanca, aquí al costado tengo una coliflor entera que lo he cortado en pedazos y que lo estoy zancochando con agua, sin sal, sin nada, solamente con un poco de agua. Vamos a seguir acá moviendo. Vamos a esperar que se fría bien esta harina para recién ahí poder agregar la leche. Una vez que ya hemos frito bien la harina con la mantequilla, vamos a ir agregando de a pocos la leche. Sin dejar de mover, agregamos la leche. Bajamos un poco de fuego. Agregamos más leche. Seguimos moviendo. Una vez que va espesando, agregamos más leche hasta completar toda la lata. Y vamos a seguir moviendo hasta conseguir la consistencia que yo deseo y que tú deseas. Si tú ves que está un poquito muy espesa, puedes ir agregando un poquito más de leche. Yo me voy a quedar aquí moviendo más, un poquito más, hasta lograr la consistencia deseada por mí. Cuando ya tienes la consistencia deseada, le vas a agregar sal al gusto. Vas a agregarle un poquito más, vas a agregarle un poquito de pimienta. Y también vas a agregarle nuez moscada rallada, que ahorita se lo voy a agregar. Lo vas a apagar y lo vas a dejar reposar por unos minutos. Le voy a agregar para finalizar, ya con el fuego apagado, un poquito de nuez moscada. Suficiente. Lo voy a apagar y lo voy a dejar ahí reposar hasta que pueda utilizarlo. Ya saqué la coliflor del fuego, así que a continuación te voy a mostrar cómo lo voy a picar bien chiquito. Aquí tengo toda la coliflor ya picada. Lo voy a poner en un tazón. Y lo que vas a necesitar es lo siguiente. Dos huevos que he separado. La yema por aquí y las claras por aquí. Lo que yo necesito es que estas claras lo puedas batir, ya sea con un tenedor o que te puedas ayudar con una batidora, como lo voy a hacer yo por una cuestión de tiempo. Vamos a batirlo a punto de nieve. Esto va a hacer que nuestro soufflé salga esponjocito, elevado, de esa manera. Si no tienes una batidora, fácilmente también lo puedes hacer con un tenedor. Te va a tomar un poquito más de tiempo, pero igual va a salir. Así que comencemos. Batido mis claras de los dos huevos a nieve, a un punto de que si lo volteas no va a caer. Vamos a empezar con el armado. Para eso necesito que precalientes tu horno a 180 grados y vas a necesitar una fuente, un recipiente donde vas a poder colocar tu soufflé apto para tu horno. Comencemos. Voy a colocar primero la salsa blanca. Toda la salsa blanca vamos a colocarle. Ya se estaba haciendo una costrita ahí. Colocamos todo. Listo. Movemos. Luego que mezclamos bien todo esto, vamos a ir agregando las dos yemas de huevo. Hay personas que le agregan hasta cuatro o cinco huevos, pero me parece demasiado. Para mí dos huevos es suficiente. Listo. Una vez que ya hemos mezclado bien, hemos incorporado las yemas de huevo, la salsa blanca. Vamos a agregar las claras a punto de nieve. Vamos a poner esto por un costadito. Listo. Vamos moviendo de forma envolvente. Vamos moviendo así. Yo en la refrigeradora tenía, tengo la mitad de una bolita de queso. Esas bolas de queso que venden en los supermercados, tengo la mitad. La bola venía de 400 gramos. Eso quiere decir que tengo 200 gramos. Yo le voy a agregar los 200 gramos de queso rallado. Voy a rallar y se los voy a agregar. Si tuvieras un poco más de queso tú, genial. Hay personas que los souffles les gusta con bastante quesito. Bueno, creo que a todos les gusta el queso. Así que cuanto más queso, mejor. Como siempre hay que darle utilidad a lo que tenemos en la refrigeradora, yo le voy a dar utilidad a los 200 gramos de queso que tengo. Porque exactamente lo corté por la mitad. Listo. Con una cucharita vamos a probar la sal. Vamos a agregar un poquito más de sal. Recuerda que la sal no te podría decir exactamente cuánto es porque es a gusto. Vamos a agregarle también aquí un poquito de pimienta. Recuerda que el queso parisano que lo vas a agregar también tiene de sal. Así que con mucha moderación la sal. Aquí voy a rallar el queso y se lo voy a agregar. Como te dije, tengo la mitad de esta bolita que se lo voy a rallar por la parte más grande del rallador. Vamos a rallar todo. Como te decía, cuanto más queso le agrega, porque hay personas que les encanta el queso, como aquí en casa por ejemplo, les encanta el queso. Así que si deseas agregarle un poco más de 200 gramos, agrégale más de 200 gramos, no hay ningún problema. Voy a agregarle la mitad y la otra mitad se lo voy a agregar cuando ya lo coloque en la fuente, encima se lo voy a agregar. Vamos a seguir moviendo de forma envolvente como te dije. Y vamos a colocarlo en una fuente y el restante del queso se lo agregamos luego. Terminé de colocar el queso y queda así. Como te dije, si para ti deseas agregarle un poquito más de queso parmesano, adelante. Este suflé de coliflor, fácilmente también has podido hacer mitad coliflor, mitad brócoli. También queda buenazo. Yo tenía coliflor, así que lo hice solamente de coliflor. Para finalizar, le voy a agregar un poquito de orégano, que le va muy bien con el queso. Un poquito nada más. Listo. Esta fuente va a ir al horno precalentado a 180, aproximadamente por 30 minutos, por media hora. Tienes que ir viendo, como siempre te digo, no todas las potencias de los hornos son iguales. Así que tienes que ir revisando. Yo lo voy a dejar exactamente 30 minutos. Si veo que le falta un poquito más, porque se tiene que dorar, meto el cuchillo y si sale limpio, es porque ya está el suflé. Si de repente tu horno es más fuerte que el mío, no va a ser necesario media hora. De repente es un poquito menos. Si es un poquito más lento, vas a tener que poner un poquito más. Tienes que ir revisando. No es que lo vas a dejar y ahí lo vas a dejar. Tienes que ir revisando. ¿Ok? Así que va a ir al horno. Tiene una pintaza. Ya lo he probado. Está bien de sal. Está listo. Así que vamos a ir directo al horno y esperar media hora para poder servir. Vamos al horno. Y después de media hora, acabo de sacar el suflé. Está doradito. Ya he comprobado que ya está. Huele riquísimo. Muy rico huele. Así que lo voy a dejar enfriar, como siempre. Lo voy a dejar reposar hasta el momento que sirva la comida. Vamos a dejarlo reposar. Acabo de servir mi suflé y ha quedado así. Ya lo probé. Créeme que está delicioso. Está riquísimo. Así que anímate a prepararlo en casa. No te vas a arrepentir. Yo para finalizar le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y listo. Así que nada. En la cajita de descripción voy a dejar los pocos ingredientes que hemos usado. Que como has visto son muy fáciles de encontrar, de comprar. Así que anímate a prepararlo y me cuentas qué tal te pareció y qué tal te salió. Esto ha sido todo. Nos vemos hasta una próxima receta. Chao.